Y ya regresamos amigos, seguimos aquí transmitiendo directamente desde el Teatro de la Ciudad de Puebla y bueno con el maestro Miguel Ángel Villanueva, que él es un excelente flautista y estamos escuchando un repertorio muy amplio, lo comentaba que va a ser como cronológico, vamos por épocas? Si efectivamente son obras representativas de cada época, acabamos de escuchar una obra de transición entre lo que es el barroco y el periodo clásico y la siguiente obra es de Wolfgang Amadeus Mozart, es una sonata en fa mayor que compuso curiosamente cuando tenía siete años de edad, siete años de edad, la compuso para la reina de Inglaterra porque estaba ahí con su papá de visita en Londres y bueno es una sonata preciosa. Si a los siete años como lo mencionaba, siete años uno que está haciendo, me acuerdo que uno se patinaba yo creo toda la tarde. Jugando con mi triciclo apache. Jugando canicas, Mozart estaba componiendo sonatas, pero sí es cierto que la vida ha cambiado tanto, es decir, ahorita hay medios de comunicación, hay televisión, los niños evidentemente están distraídos con eso, en esa época no había todas esas cosas, entonces había tiempo para dedicarse a otras actividades. Sí, claro, no había televisión, no había internet, ¿no? Pero es que ahora yo creo que hasta con las redes sociales puedes dedicarte a estudiar lo que verdaderamente quieres, se puede convertir en una herramienta pero también una distracción. Definitivamente y desgraciadamente creo que es más distracción que herramienta, por lo pronto. Por ahora. Profesor, me encantaría preguntarle algo que le pregunté también a otros ya que tuvimos la oportunidad de entrevistar en este congreso. ¿Qué tan importante cree que sea el que abran estos espacios como este congreso para poder platicar con los chavos que están empezando la música? Pues los congresos tienen la función y también la ventaja de que podemos escuchar en un espacio corto de tiempo a diferentes corrientes, a diferentes personas que se dedican a la interpretación, entonces en ese sentido pienso que es una oportunidad para el Estado de Pueblo y específicamente para la población de aquí poder tener en un mismo foro y en un espacio corto de tiempo a muchas gentes que se dedican a lo mismo, entonces ese es el beneficio principalmente. Y hay que aprovecharlo, cada vez que ustedes escuchen este tipo de eventos que está organizando en esta ocasión la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, acudan, creo que es un buen momento. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con esto? Y vamos ahora a parte de este programa que vamos a escuchar Sonata Infamayor de Mozart. De Wolfgang Amundius Mozart, exactamente. Así es, vamos amigos, seguimos en probarte. Sonata Infamayor de Mozart. 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 Sonata Infamayor de Mozart.